Cuando suceden cosas como esta y a la vez compartes con amigos historias tan duras como esta que les voy a comentar ahora en lo que conecto con Cuba una vez más, quiero compartir con ustedes un texto que le pedí autorización a Iván para compartirlo porque si recuerdan en los días difíciles de julio yo tuve desde el pueblo de Alquizar una mujer muy valiente reportando desde allí en vivo y hoy quiero compartirles este texto que envió, aquí está, dice hola Johancito, yo pienso que ya es hora de que los cubanos seamos libres y esto te lo estoy diciendo con lágrimas en mis ojos, no te puedo describir en estas cortas letras todo lo que estamos sufriendo, muertes de personas que no tenían que irse y ni tan siquiera una despedida digna de ser humano, hambre, miseria, calamidades, humillaciones, incluso entre cubanos lo he sufrido en carne propia, esperemos que lo que están haciendo los de aquí y los de allá nos liberen de tanto sufrimiento, Iván le responde, tía yo estoy poniendo mis cojones por delante y tú me conoces, ella le dice yo voy a hacer lo que pueda y si me matan ya no me importa, Iván le dice no tía por favor y ella termina diciendo y tú crees que esto es vivir, esto es una persona que se atreve a decirlo, pero este es el sentir de un pueblo, yo le he comentado a Iván cuantas tías, cuantas madres, cuantas hermanas, cuanta gente está así en Cuba, cuanta gente está cansada de que se le mutilen sus libertades, de que se les nieguen sus derechos, cuanta gente siente ahora mismo que la única oportunidad que se concede una sola vez la de vivir ya no vale nada, por estar apresado dentro de un sistema como este, en una dictadura como esa, la tristeza invade cuando uno de este lado tiene la impotencia de decir qué hacer, qué hacer por los de uno, qué hacer por los nuestros, cuando uno se queda con ganas de poder explicar y de poder convencer de que todavía puede haber una oportunidad, así están los nuestros, así está nuestra gente, así ha llevado ese régimen a personas inteligentes, creativas, luchadoras, emprendedoras a perder las ganas de vivir, a no encontrar sentido para amanecer un día más, ese es el gran logro que un 28 de septiembre donde intentan celebrar un día más de la creación de algo que no sirvió para otra cosa que para separar a los cubanos, para dividir a los cubanos, para ponerse a vigilar a los cubanos con los cubanos, para encarcelar a tu propio vecino, para delatar a tu propio vecino, esos son los que engendro de un sistema como el sistema que impera en Cuba. Yo, conociendo del valor que tiene usted, señora, le pido que no se rinda, no le pido que ponga la vida por delante, porque nosotros necesitamos muchas mujeres como usted, nosotros necesitamos mucha sangre como la de su familia, no se me rinda. ¡Gracias!